¡Suscríbete al canal! Con ustedes, la MUR, la voz independiente. Por la cruz, por la patria y su gloria. Machete, vámonos con Dios. Ocurrió en la comunidad de Don Pedro, un hombre muere calcinado cuando decidió incendiar la casa de su familia. La Cámara de Diputados inició las vistas públicas para conocer la renegociación del contrato con Airodón. A propósito de ser hoy el Día del Influencer, tendremos en estudio a la conocida Ariela Rodríguez. Inéspre, inicia Navidad del Cambio con seis grandes ferias. Director Regional del Consejo Nacional de Drogas pide que humanicen, humanicen la Ley 5088 sobre drogas y sustancias controladas. Continúan las evaluaciones para elegir las vacantes del Tribunal Constitucional. ¿Cuáles han sido los temas más debatidos? Candidata presidencial de Opción Democrática plantea cinco ejes fundamentales de su campaña. Tormenta solar, tormenta solar no representa peligro para la Tierra. Y cardiólogo afirma que esa combinación de los estimulantes sexuales con otras sustancias, eso podría ser muy peligroso. Esto es Teleuniverso al Día, usted se quedó con nosotros. Una ocho, aquí se inicia en este jueves, Teleuniverso al Día. Si no comenzamos el fin de la era de los combustibles fósiles, será nuestro final. Se están dando pasos de bebé. Vamos muy lentos en un mundo inestable. Eso dijo, señores, el Secretario Ejecutivo de Cambio Climático de la ONU, Simón Steele, en esa cumbre del clima. Y tiene toda la razón, toda la razón. Si no hacemos ese cambio pronto, óigame, no hay forma de salvar a la Tierra. No hay manera. Así es que los países de todo el mundo están abocados a hacer el cambio lo más rápido posible. Dejar ya esos pasos de tortuga, esos pasos de bebé, como dice el mismo secretario. Que vamos muy lentos en estas propuestas. Así es que ahí están esas palabras que son reales. Si no comenzamos el fin de la era de los combustibles fósiles, será nuestro final. Enterrados todos. ¡Ah, vamos a defender! Hay que proteger la Tierra. La Tierra va a seguir igual como ella quiera. Con roca, con arena, con agua, sin agua. Nosotros es que vamos a estar... ¡Listo! Nos vamos a proteger a los seres humanos. Protegiéndola a ella. Si la protegemos a ella, se salvan los seres humanos. Pero, eso de que... No, es por la Tierra que lo estamos haciendo. ¿Qué Tierra? La Tierra va a sobrevivir como sea. ¿Cuántos planetas no existen sin nada, en absoluto? Vacío de todo. De todo. Así puede estar la Tierra. Nosotros es que no vamos a... A linchar todo. Entonces, si ese cambio no llega de los combustibles fósiles. La Cámara de Diputados inició en el día de hoy. Las vistas públicas, señores. Para eso, conocer los detalles del contrato suscrito entre la empresa Aeropuertos Dominicanos, Aerodón, y el gobierno dominicano. El presidente, como saben, Luis Abinader, pues anunció el pasado 14 la renegociación de este contrato de concesión de Aerodón, que se firmó en 1999, y que según dijo, no generaba beneficios para el Estado Dominicano, y tampoco garantizaba las mejores condiciones en las infraestructuras de los aeropuertos. Veamos eso. En la página 40 del contrato, en el punto 8.2.1.2, sobre los ingresos compartidos, tenemos que solamente el Estado Dominicano, por beneficio, solamente se sirve el 10%. Y la otra parte se queda la empresa que tiene la concesión. Yo pienso que ese punto es medular para los intereses del Estado Dominicano. Ahora mismo tenemos los mejores aeropuertos de toda la región. Frank Reynier ha hecho un trabajo extraordinario. El grupo Van Gogh en la Romana tiene un excelente aeropuerto. El grupo de Santiago trabaja bien. Y Frank sí, que compró aerodón, está haciendo un trabajo extraordinariamente bueno, se lo digo yo. La parte económica se la dejo al Estado negociando con ellos. Nosotros en Níñez Aéreas estamos conformes con las tarifas que hay ahora. Pero pido que dejemos las tarifas por un tiempo prudente como este. Que por favor no aumenten las tarifas a los pasajeros. Porque al fin de todo estamos pagando 100 dólares de tarifas aproximadamente. Más el Intermes. De lo poco país es que el Intermes está dentro de los fines aéreos. Aunque se pueden compensar las líneas, el usuario final no lo puede. Pero definitivamente el grupo en sí merece mi respeto en cuanto vayan a las Américas y vayan a ver otros aeropuertos del Caribe. Nosotros tenemos una ventaja competitiva y comparativa inmejorable contra otros destinos, incluyendo San Juan, Puerto Rico. Por eso había que renegociar el contrato. A pesar de que, como decía ayer ese diputado de la fuerza del pueblo, decía que podíamos esperar. ¿Qué es lo que van a esperar si se puede renegociar en mejores condiciones? ¿Qué es lo que hay que esperar siete años en donde vamos a perder dinero y vamos a perder en infraestructuras, en esos aeropuertos. Entonces vamos a renegociar ahora. Muy bien, comandante. No se deje llevar estos disparatosos. Cuando usted plantea algo basado en asesorías, en estudios, en negociaciones efectivas, haga como los caballos, así, váyase así. No escuche disparatosos. Pero si a mí me conviene renegociar un contrato, le doy mil veces la oportunidad de renegociarlo y me voy a quedar entonces con lo viejo. Pues yo no sé que no tienen el más mínimo sentido común. Como tampoco las festividades foráneas. Halloween, así, muy bonito. Celebran Halloween, celebran el Thanksgiving Day, el Día de Acción de Gracias. Pero el mismo complejo de Guacanagari, los extranjeros siempre es lo que se lleva el gran premio. Entonces, el Día de San Andrés, tan bonito, que es de nosotros, ese no. Ese ya los estamos olvidando. Es más, si Pablo no me dice algo de eso, yo ni me acuerdo ya. Ah, pero Thanksgiving, sí, pero qué disparatoso que somos así. La comparonería no nos deja. Entonces, todas esas festividades nuestras las vamos abandonando. La historia la tiene Elizabeth Almonte. Adelante, Elizabeth. Contra. Cada 30 de noviembre, la Iglesia Católica celebra la fiesta de San Andrés Apóstol, hermano de San Pedro y patrono de la Iglesia Ortodoxa. Fue primer discípulo de Juan el Bautista y más tarde, lo siguió a Jesús. Además, por intermedio de él, Pedro, su hermano, conoció al Señor. Sin embargo, en la República Dominicana, esta fecha significó mucho más que una festividad religiosa y se convirtió en una tradición popular. Con el pasar de los años, ha menguado al punto que prácticamente desaparece. Una fecha en que las personas solían lanzar huevos, harina y agua como parte de los juegos y bromas propias de la tradición. Los que vivieron la experiencia en los años 80 y principios de los 90 describen la popular tradición como una fiesta sana que esperaban con ansias y, sin embargo, muchas veces la celebración terminaba en desorden y pleitos. Era común ver estas actividades en colmados, en fiestas, en las calles y las personas estaban conscientes de que si salían a las calles podían ser sorprendidos por los juegos de San Andrés. Entre la aristocracia, solía jugarse con cascarones de huevo de gallina llenos de perfume, agua de colonia, polvos faciales y talcos perfumados. A niveles más humildes, los cascarones de huevo de gallina eran conservados con antelación para sorprender a las personas. Se arrojaban talco, harina y maicena. La celebración llegó con los colonizadores españoles y marcaba el inicio de los aguinaldos navideños. Y durante este día eran comunes los enfrentamientos entre niños y jóvenes por lo regular a la salida de las escuelas. En la actualidad, las nuevas generaciones no celebran esta tradición. Solo la conocen por las historias que les cuentan sus padres y abuelos. Elizabeth Almonte, Teleuniverso al Día. Ya ni los padres saben lo que es eso y que el día de San Andrés... Ahora, eso de los cascarones de huevo, eso no me gustaba a mí. Pero a veces hay que recuperar, señores, lo que es nuestro. ¿Verdad? Pero contra la vida, el curso de la vida, no hay forma de enfrentársele a la vida. Y la gente a veces se empecina. No, ¿por qué esto? ¿Por qué ya no ocurre aquello? Bueno, señores, porque así es. Así es. Y usted le busca todas las causas. Y aquí podemos hablar de toda la pluma de burro del mundo. Pero lo que es, es. Entonces, si ya no se celebra San Andrés, pues que no se celebre ya. Y pasamos a otra cosa. Porque si uno va a estar luchando con lo mismo. Es lo igual que usted le dice a su hijo, que no me use tanto el celular o la tablet. Usted le pone reglas y vuelve y le pone castigo y se lo quita y se lo vuelve y se lo pone más fuerte todavía. Y sigue lo mismo porque es una adicción. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un lío. Y la Navidad, esta del cambio. La Navidad, ¿qué del cambio? ¿Qué es lo que el Instituto, por ejemplo, de Estabilización de Precios, qué información tiene con respecto a esto, Inéspre, verdad? Que ya inició formalmente esta Navidad del cambio. Bueno, lo hizo con seis grandes ferias. Esas ferias que se van a realizar. Todos los fines de semana de diciembre. Oiga bien, todos los fines de semana de diciembre en distintos puntos del país. Eso es como parte del programa de esa brisita navideña. Fernando, pon algo que desarrolla la presidencia de la República. En estos eventos, los visitantes tendrán acceso a cientos de productos de la canasta básica. Combos navideños, especiales, actividades artísticas, concursos, exhibiciones y ventas de artículos. Oye, pues está muy bien, hay que aprovechar entonces esa Navidad del cambio. No me puso una musiquita, Dios mío. Es que son tan desabrios. Una tierra de hombres valientes, de mujeres trabajadoras, y que demuestran que aún en la adversidad, como ha pasado ahora, y la mejor manera de rendirle tributos, es trabajando por las comunidades. Es sumiéndonos en la adversidad para demostrar que podemos seguir adelante. Acompañando a sus familias, pero haciendo actividades como esta que puedan llevar al pueblo comida barata, comida a buenos precios, comida producida acá en la República Dominicana. Teníamos hace tres años un 8.7% de ineficiencia alimentaria. Hoy estamos en 6.3% y producida por la buena gestión del equipo agropecuario y de ese presidente Abinader que encabeza directamente el gabinete agropecuario. La familia dominicana pasará una gran Navidad, basada en que pueda adquirir la canasta básica familiar y navideña e ineficiencia. ¡Dios mío! ¡Qué hombre cual era malo! Ya no hay tiempo para aprender que es lo grande. Señores, la candidata presidencial del partido Acción Democrática, Virginia Altares, pues llama al pueblo a emitir un voto de confianza en sus proyectos de nación, porque dice que es la única manera de que se haga un verdadero cambio en la forma de gobernar. Eso dice. Estamos proponiendo un cambio en la manera en que se gestiona el Estado. Hay que ir al Estado a servir, no a repartírselo como un botín. Por eso hacemos buena política y hacemos una política basada en propuestas. Tenemos cinco temas prioritarios. Construir un sistema de educación de calidad, reformar el sistema de salud para garantizar la atención médica a la población dominicana y el sistema de seguridad social. Subir los salarios de las familias dominicanas para que tengan mejores ingresos. Construir una sociedad más segura y proteger el medio ambiente para garantizar un futuro aquí en esta media isla. En esta visita que está realizando por acá por la región del Cibao, ¿cuál ha sido la aceptación que ha tenido? Excelente aceptación, no solo aquí en el Cibao, en todo el país. Estamos recorriendo el territorio, llevando esta buena noticia de que sí hay opciones diferentes. Hay una buena opción y esa es opción democrática. Sí habemos mujeres y personas jóvenes participando en la política. Y sí podemos, como República Dominicana, cambiar la manera en que funcionan las cosas y construir un mejor futuro juntos. Ocurrió, señores, ahí, ¿en dónde? Contra, en Don Pedro. En Don Pedro. Es que estas cosas, en cierto modo, molestan tanto a uno, enculillan tanto. ¿Cómo este infernate se atreve simplemente a quemar la vida? Quemar la vida, no. Quemar la vivienda en donde perdieron la vida. Hable bien. En donde perdieron la vida. Varias personas ahí, ¿verdad? Tienen que haber perdido la vida a algunas personas porque él quemó. Le quitó la vida así a sus familiares, seguro. Porque él quemó la casa. Ahí, en Don Pedro, contra Dios mío. María Tejada, aclara esto. Muchísimas gracias, Lamur. Tal y como acabas de adelantar, un hombre murió calcinado al pegar fuego a su vivienda, supuestamente con la intención de matar a su esposa, en un hecho ocurrido en la madrugada de este jueves en la comunidad Don Pedro, en Santiago. La víctima mortal fue identificada como Rafael Cepeda, de 33 años de edad. De acuerdo a las versiones de los familiares, Cepeda se encontraba en estado de embriaguez, cuando sostuvo una discusión con su pareja sentimental, Rosalna Lizardo, a quien agredió, pero ésta logró escaparse a casa de su abuela junto con sus tres hijos, para evitar morir quemada. Esta persona, quien mantenía unos celos constantes, con su pareja sentimental, Rosalna Lizardo, de 26 años de edad. Según las versiones que tenemos, la investigación se está profundizando, Rafael Cepeda llega a la casa hoy, embriagado, a eso de las 6 de la mañana, con un galón de gasolina. Que supuestamente, él no se iba a volgar, y se prendió con todo. ¿Por qué dijo anoche que se iba a matar y que se iba a volcar? ¿Por qué? Porque si uno se va a quitar y como quiera, nadie lo se va a llevar, porque ese es el que hemos contado. Anoche, él me dijo a mí, en aquella enramada, yo me voy a ajoicar, usted me cuida a los niños, que lo que yo haga, y yo le dije, ¿qué tú vas a hacer? Dice, no, que yo me voy a ajoicar, y digo, yo no haga eso. Los niños en mi casa, porque ellos duenan conmigo, tú ves, yo soy la bisabuela de ellos, los tres, pero yo los mandé. ¿Tú estás tomando él? Sí, él siempre, diario, diario, él tomaba diario, diario. ¿Había ocurrido otras situaciones con su sobrina de golpe? Ellos siempre vivían discutiendo, tú ves, porque hay que decir la verdad. Y ella le decía que se fuera para su casa, pero cuando él, él se metía para el monte, tú ves, y venía otra vez. Ella salió corriendo, entonces no sabíamos que estaba allá adentro, porque si uno vea, sabe, uno lo saca. Pero cuando los bomberos llegaron ya, que ya fue que se dieron cuenta que el cuerpo estaba ahí. ¿Y cómo incendió en la casa? No sé, mi amor, en realidad no sé cómo la incendió. ¿Tenían conflictos? ¿Ellos qué tiempo tenían juntos? Bueno, ellos tenían tiempo juntos ya, a veces, como te digo, a veces hay discusiones y cosas, pero que bebía mucho. Pero no te sé decir más, no te sé decir más nada. ¿El nombre de ella? Rosanna Lizardo. ¿Cuánto edad? Como 27, 28, lo más. ¿Y el joven? 32. ¿Su edad? Rafael Cepeda. Hay que destacar que justo a mis espaldas fue que encontraron el cuerpo sin vida de Rafael Cepeda, de 33 años. También estuvieron presentes el cuerpo de bomberos del ICEI. Además, hay que destacar que estuvo presente el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el INACIF, y que su pareja sentimental por el momento se encuentra detenida para fines de investigación. Además, se desconoce la causa exacta de este incendio. Lamur, por el momento, es toda la información que tengo. Yo retorno contigo a los estudios. Gracias, María. Señores, pero la verdad es que uno tiene que escuchar cosas. Es que es el maldito romo y la maldita droga. Un hombre que llega de madrugada lleno de celos, porque es que la educación tiene que ir cambiando. Ustedes que tienen varones, como hijos varones, tienen que educarlos en poder controlar sus emociones. Este es un hombre que bebía todos los días. Este es un hombre celoso, entonces, un hombre que bebe todos los días, que es celoso, que es un enfermo, en ese sentido. Señores, no pueden esperar otra cosa diferente que no sea lo que él hizo. Se fue de madrugada, tempranito, con un galón de gasolina, a toda la casa, a toda la casa. Y, por supuesto, cuando le prendió fuego, entonces, la esposa, que creo que se llama Rosagna, y sus hijos lograron escaparse, fueron. Pero él, como estaba borracho, y como ya tenía en la mente, porque le había dicho a esa señora que se iba a ahorcar, ya tenía una idea suicida. Entonces, se queda ahí, se queda ahí, por supuesto, pues, muere, muere. Qué cosa, eh. Qué cosa, padre. Ahora, una advertencia. Oigan, él le dijo a esta señora, yo me voy a ahorcar. Si usted escucha eso, por el amor de Dios, de un hijo, un nieto, un yerno, lo que fuere, préstele atención y coménteselo a otro, mire, este hombre está diciendo tal cosa, mire, está diciendo lo otro, tengan cuidado, vigílenlo, ojo pelado con él. Porque él estaba anunciando ya que el suicida generalmente hace eso, quiere dejar una pista con la intención, muchas veces, de ser detenido, para que lo detengan, para que alguien lo pare. Pero si no encuentra a nadie que lo detenga, lo va a hacer, porque esa idea suicida está ahí. Y el romo, el maldito romo, lo que hace es que potencializa la idea suicida, que ese es el problema, que no entiende. Ah, que un traguito, ah, que él solo bebe. Si usted está con un bebedor, con un borracho, tiene que salir de eso, porque es una bomba de tiempo. Además de que va a recibir un maltrato permanente, y ese bajo también, todo el tiempo, ¿quién aguanta? Un hombre ahí, borracho todo el tiempo, ¿qué es lo que voy a hacer? Ok. Domingo de Prat, ¿quién es? Este es el encargado regional del Consejo Nacional de Drogas. Afirma que como entidad están conscientes de la realidad que existe y la incidencia de nuevas drogas. Por tal razón, constantemente están tratando de establecer normativas y programas de prevención, concientización e incluso en función de lo que les compete como institución. Vamos a ver lo que él dice, porque estuvo ahí con Jorge Acevedo. Vamos a ver, la maldita droga. De Prat sostiene que como parte de su rol en el Consejo Nacional de Drogas, están trabajando constantemente en programas de prevención y concientización sobre los desencadenantes provocados por el uso de sustancias narcóticas. No hemos perdido de vista eso, hemos estado inmensos en las puntualizaciones que tenemos como consejo, dándole seguimiento sobre todo a las nuevas sustancias psicoactivas, a los centros de tratamiento y rehabilitación de adicciones, a las políticas públicas que tienen que ver dentro del marco de reducción de la demanda, llevando a cabo actividades puntuales como talleres, disertaciones, escuelas, colegios, juntas de vecinos. En definitiva, toda una gama de actividades puntuales. De igual forma, el mismo añadió que actualmente se está trabajando en la modificación de la ley 5588 relacionada con este tipo de sustancia, con el fin de hacerla más humana y flexible que se pueda adaptar a situaciones específicas. Me refiero, ya las cantidades deben ser observadas para que un usuario, luego de hacerle la prueba correspondiente por parte del personal del INACID, pues se determina que no son pasibles de recibir ese tipo de sanciones. Y la ley establece que previo a todo ello se sometan a un sinnúmero de estudios y análisis médicos para determinar el grado de adicción que tienen. El encargado regional del Consejo Nacional de Drogas afirma estar consciente de la realidad actual e incidencia del país en términos de sustancias narcóticas, lo que hace necesario la creación y divulgación de campañas concientizadoras a través de los diversos medios de comunicación. Es un asunto que también nos compete a nosotros. Evidentemente que lo que tiene que ver con el manejo de recursos juega un rol esencial en ese sentido. Y hemos estado precisamente trabajando en ese aspecto y hay un departamento de comunicación que está ya a la vanguardia con eso y próximamente ya se están llevando a cabo un sinnúmero de trabajos tendentes a que los medios de comunicación asuman este tipo de mensajes que estamos preparando para la ciudadanía. De Prat deplora el trato que se le da a los consumidores de sustancias ilícitas, razón por la cual en muchas ocasiones se ven obligados a delinquir al ser marginados y señalados sin considerar qué situación llevó a esa persona a sumergirse en este triste mundo de las drogas. Sabemos lo difícil que es porque hay que invertir mucho, oigan bien. Estoy siendo sincero, como siempre lo he dicho, la desintoxicación de las adicciones conlleva una inversión. Por eso es que nosotros nos enfocamos en ir de la mano en la prevención inicial, en la educación, oigan esto. Miren, el que tiene un problema de adicción en su hogar sucumbe porque va a tener problemas de robo, de que se le pierden las cosas y ya ese muchacho, esa muchacha va a estar fuera de su alcance, incontrolable. Entonces, hemos abogado una ley para que haya un criterio distinto en cuanto a la penalización y que en vez de ser penalizados, que sean reenviados a centros de tratamiento. Para Teleuniverso al Día, Jorge Acevedo. ¡Ay, Navidad, Navidad, Navidad del cambio, del cambio! Aproveche, aproveche, no importa que sea poco. A caballo regalado, no se le mira los dientes. ¡Sube, Fernando, sube! ¡Ay, papá! Tiempo de una pausa. Una 33 ya. ¡Ay, papá, lo que viene! Y no para de ser, ya no para de ser, y no para de ser, y no para de ser. Ya regresamos después de la pausa. Una 38 ya, señores, Teleuniverso al Día. Influencer, Influencer. ¿Y qué fuña palabra es esa, tan de moda, en estos tiempos? ¿Qué significa hoy, 30 de noviembre, se celebra ese día? Influencer. Valerio y Valerio tienen la explicación. 30 de noviembre se celebra el Día del Influencer, con la finalidad de reconocer a todas aquellas personas que inspiran a otras, gracias a sus contenidos, y que, de esta manera, dan a conocer y posicionan distintas marcas y productos de acuerdo al gusto de los consumidores, valiéndose del marketing digital. Un influencer es aquella persona que tiene la capacidad de generar un impacto en un sector de la sociedad, ya que cuenta con credibilidad y poder de convencimiento. Son, por naturaleza, líderes natos, que generan un impacto positivo a través de las distintas redes sociales que hoy se manejan en Internet. Este término ha crecido de manera vertiginosa y millones de personas en todo el mundo apuestan por esta nueva manera de promocionar marcas, hasta llegar al punto de ser uno de los principales mercados de marketing digital, que atrae el interés de grandes sectores de la población que lo aceptan como un estilo de vida. Para llevar esto a cabo, el influencer se vale de Internet como herramienta principal para mostrar al público en general lo que está de moda. Todo lo que marca tendencia de acuerdo a la temporada, eventos, noticias, programas televisivos, el mundo del cine y del espectáculo, y toda la información que los consumidores te manden. Para Tele Universo al Día, Valer y Valerio. Ah, bueno, ya yo sé lo que es eso. Pero yo tengo la mía, la favorita, la número uno. Es mi TikTok de estrella. Esa es mi prenda también. Ariela, Ariela Rodríguez, padre eterno, se dio. Porque no hay nada más cierto que afirmar que al hombre mayor le encanta salir con una mujer menor. Eso a todos les fascina, porque les infla la bomba del ego. Les afianza esa creencia del macho poderoso que todavía aguanta, que es capaz de conquistar a una mujer piernona, voluptuosa, atractiva. A mí, pues, me conmueve. De hecho, me parece un gesto muy bonito de parte de ellos, casi, que me enternece. Que los hombres de verdad piensen que uno de mujer joven sale con ellos por amor. A mí eso me parece tan divino. Los hombres pobrecitos no entienden que nosotras somos maquiavélicas desde el parto. Total. Y los buscamos siempre con distintas finalidades, dependiendo las etapas de la vida. Al principio uno al hombre le saca invitaciones y alegría. Después, compromiso y cría. Más adelante uno le saca plata. Ya al final uno lo saca al sol. En el caso nuestro es diferente porque nosotras las mujeres, después de los 30 años, cuando optamos por salir con hombres menores, que a todas empiezan a gustarnos los pendejos. Nosotras no lo hacemos por un tema de ego, lo hacemos por un tema de estética. Porque es que ese pendejo es vida, es colágeno, es elastina inyectada directamente. Le quita a uno la pata... Háganle. Le quita a uno la pata de gallina, le borra la línea de la comisura, le templa el cuello, le alisa la frente, lo deja uno como nuevo. Uno lo para en cualquier parte de la casa, el decorativo. Ariella Rodríguez, número 7 a nivel nacional, Tik Tok, número 7 a nivel nacional. Es un gusto tenerla aquí en estudio, conversar en este 30 de noviembre, un día especial escogido para los influencers. Ariela, yo quiero aprovechar al máximo tu presencia aquí. ¿Por qué escoges esos temas en particular? Primero hago un paréntesis para decirte, te amo, Juan Lamor. Lo entendió todo el canal y lo entendiste tú, más que complacida de poder estarte acompañando. Mira, tú sabes que Tik Tok en específico, que tiene amplias categorías para uno poder desarrollarse, ya sea de que te guste el baile, de que te guste el tema de limitación, los lip-sync, que es específicamente lo que yo hago. Y este en particular, que es una colombiana llamada Alejandra Azcárate, que a mí me encanta, por el nivel del descaro primero que maneja, y por el humor negro que a mí me encanta y que entiendo. Entonces, son temas muchas veces que la gente me pide, otros con los cuales yo me identifico, y yo entiendo que nada, que se me va muy bien. Bueno, tú me das mucho like y me sigues también en TikTok. Se te da tan bien que tienes ese privilegio de ostentar el número 7 a nivel nacional como Tik Tok. Así es. ¿Los ingresos para un influencer son significativos? ¿Ariega o no? Totalmente. Yo entiendo que los ingresos son como una retribución del trabajo que tú haces. Y trabajar redes sociales, y yo sé que tú que estás inmiscuyéndote mucho y haciendo esa transición, de ya estar en la televisión, de ser una figura conocida, y de también pasar a redes sociales donde es un público muy distinto, un público que de igual forma también es demandante, que te exige demasiada versatilidad. Y obviamente que es un plus el hecho de que puedas construir una comunidad fuerte de seguidores, y eso se traduce en la parte monetaria, que es bastante importante. Y en el caso de TikTok, a mí en particular, que me abrió puertas, yo lo comentaba con una amiga justamente esta mañana, y decía, wow, yo tengo 15 años haciendo televisión ininterrumpida. Y lo que he logrado en TikTok o con TikTok ha sido algo sumamente maravilloso. Las redes sociales, que son obviamente una plataforma bastante fundamental, y yo entiendo que he sabido hacer y tener esa versatilidad de poder ser comunicadora, tener una opinión bastante fuerte o con criterio, pero de igual forma también divertir a la gente y tocar temas como este, que mucha gente se identifica, otros no, unos están... Bueno, yo sé que tú estás de acuerdo con él, me decías que sí. Me decías, sí, sí, es verdad lo que estás diciendo. A través de TikTok yo entiendo que encontré la forma y el desahogo. Lo que empezó, señores, como algo simplemente para yo reírme y salir del paso, se ha convertido en mi fuente de trabajo. Fundamental, básica. Ahora mismo principal, ahora mismo principal, porque es que migran esos seguidores de TikTok, específicamente para Instagram, exacto. Entonces tú tienes dos plataformas fuertes e importantes que ofrecerle al público, y ahora mismo, para nadie es un secreto, pues las redes sociales son cartas de presentación de cualquier tipo de profesional. Sí, Ariela Rodríguez, pues tiene esa particularidad. En estas plataformas y en estas redes sociales es necesario tener ese encanto. Si usted no lo tiene, bueno, pues, si usted nota que poco a poco publica, 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 y simplemente no avanza, yo creo que es tiempo entonces de reconsiderarlo, porque se requiere ese ángel, se requiere caer bien o escoger los temas de mayor impacto y que van más con tu personalidad. Así es que felicitamos completamente a Ariela Rodríguez por todo este éxito que obtiene justamente en TikTok e Instagram. Y creo que el futuro para ella es grandioso, grandioso porque tiene justamente eso, la magia y el encanto. Gracias, Ariela. Y me amas, que es lo importante. Un abrazo, Juan, gracias por la invitación, un placer. ¡Tiempo, señores! ¡1.46! ¡Fernando! ¿Qué va? ¡Yo veo que hombre que baila malo! ¡1.46! ¡Tiempo, tiempo de la pausa! ¡Te quiero! Ya regresamos después de la pausa. ¡Pide que yo te doy lo que tú quieras, yo te lo doy! ¡Yo tengo lo que te gusta a ti! ¡Pidan, pidan, pidan! ¡Pidan ahí! ¡Es que se llevan los chelitos! Entonces las calles se quedan así, con esas furnias. No, no, los moradores del barrio nuevo, de la herradura, están exigiendo al gobierno, yo también, una intervención rápida, inmediata de su sector. Los comunitarios denunciaron que es que no pueden salir a las calles, ya que cuando llueve, las vías se convierten, señores, en eso, intransitables. ¡Pidan, pidan! Y los estudiantes no pueden ir a la escuela. ¡Pidan! Y esto afecta de forma indirecta ese desarrollo educativo. ¡Pidan, pidan, 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 pidan! Esta es otra de las problemáticas. Miren cómo es que está en la calle. Seis niños se devolvieron de aquí, de este barrio, porque iban a la escuela y no pudieron, porque uno de ellos también cayó en el suelo. Es indolencia lo que tengamos de estas autoridades. Barrio Nuevo de la Canela ya está cansado. Miren, 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 miren qué desastre, bella. Esto es una de las calles de las que están supuestamente mejores. Y mira, intransitables. Hasta los burros se están encallando aquí, señores, pero no podemos seguir viviendo en Barrio Nuevo de la Canela, un distrito tan querido, tan amado, que porta tanto dinero del interno bruto. Señores, pero esto es increíble. Miren qué desastre, vean, 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 vean. Este Barrio Nuevo de la Canela, una calle nada más. Niños devolviéndose porque no pueden ir a la escuela. ¿Por qué? Porque las autoridades se están haciendo como Shakira, sodo, ciego y mudo. Pongan atención, autoridades. Ah, pero Dios mío. Tráiganme ese hombre para acá. Me gustaría tenerlo aquí los viernes. Eh, localícenmelo. Mmm, a Shakiro. Vamos a ponerle así, Shakiro. Para que me denuncie ahí todo lo que está mal en los barrios. Ya tú sabes, Shakiro. Dale para acá. A monetizar, vamos. Eso sí, ya tú sabes cuándo. Bueno, señores, a propósito, hay una alerta, una alerta emitida recientemente en el paso, como uno no sale de una, de una tormenta ahora solar. Una tormenta solar que podría afectar a todo el planeta Tierra. Juan Carlos Vircán, quien es miembro del Club Astronómico, lo hemos tenido aquí, Nacional, nos explica, que una tormenta solar es un proceso normalito, el cual se produce por el cúmulo de energía, la cual es liberada mediante gases por parte del sol. Dice también que este tipo de fenómenos no es producto del cambio climático. En ese mismo sentido, el experto pues agrega que este tipo de fenómenos, para todos aquellos que están un poco asustados, no representa ningún tipo de peligro para el planeta, sino que ese laxo, en ese proceso del fenómeno, solo afecta interferencias telefónicas, señales televisivas, que solo eso, que no se preocupen tanto, contra. Bueno, ya bajé, mínimo. El sol irradia una gran cantidad de energía hacia el exterior, o vamos a decir, hacia el sistema solar, hacia su entorno más inmediato. Y esas partículas cargadas energéticamente, que se conoce como viento solar, afecta no solamente a la Tierra, afecta a los demás planetas. Cuando ingresan, cuando chocan con nuestra atmósfera, gracias a que tenemos campo magnético, estas partículas cargadas, se desvían hacia los polos, produciendo las auroras boreales. Las tormentas solares no son más que producto de esa actividad de fusión, que está sujeta a ciertos ciclos dentro del astro rey, y ocasionalmente, en un ciclo de algunos años, se producen unos picos. Hay interferencias en las comunicaciones inalámbricas, pero esto no representa un riesgo, un peligro mayor para la ciudadanía, o para los equipos de comunicación, sino un aumento del flujo magnético, vamos a decir, en nuestra atmósfera. No tiene, he escuchado por ahí que se habla de cambio climático, eso nada que ver, nada que ver porque estamos hablando de un evento solar, un evento cósmico. El cambio climático sería para nosotros en el ámbito limitado del planeta Tierra. Vámonos, señores, vamos a tomarnos una pava ahí, una 54 ya, tiempo. Oh, los numeritos, ya yo no doy eso, yo no soy, yo no soy nada de eso, yo lo cojo para mí eso. Yo hago mi análisis y se lo doy a William. William sí se está haciendo rico. Ya regresamos después de la pausa. Dos seis ya, señores, Tele Universo al Día. Paso de inmediato porque quiero calle, calle, calle. Moisés González, ¿cuál es su destino? Adelante. Muchas gracias, Juan Lamur. Buenas tardes a ti y a toda la audiencia de Tele Universo al Día. Tal como adelantas, me encuentro en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y el día de hoy la Asociación de Industrias de la República Dominicana entregó diversos galardones a los sectores público y privado por sus aportes al sector industrial en nuestro país. La Asociación de Industrias de la República Dominicana celebró este jueves el acto de entrega de galardones industriales, donde reconoció los aportes al desarrollo industrial de instituciones y empresas dominicanas. En el evento, que contó con la participación de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, fueron reconocidos César Iglesias, el Ministerio de Industria y Comercio, y don Rafael Menicucci, por sus aportes extraordinarios al sector industrial. Julio Brache, presidente del ARD, al pronunciar las palabras centrales del evento, señaló que las cifras exhibidas por el sector industrial indican un comportamiento positivo y muestran la importancia de la industria para el desarrollo sostenible de la nación. Lo conforman la industria nacional, las zonas francas, la construcción y la minería. En la IRD, durante las últimas tres décadas, hemos sido abanderados de políticas públicas que fomenten la industrialización. Nuestra manufactura juega un rol fundamental en la economía a tal punto que en el 2023 generamos sobre los 480 mil empleos directos y por encima del millón de indirectos que dependen de esta actividad industrial. En el acto, conversamos con Miguel Férez, presidente de César Iglesias, que recibió el galardón nacional a la industria dominicana. El empresario destacó el dinamismo de la economía dominicana y los aportes de ese grupo empresarial al país. Muy bien, imagínate tú, esto es fruto de muchos años de trabajo. Nuestra industria tiene 113 años de haberse fundado y un reconocimiento como este te llena de orgullo y de gratitud por el trabajo, obviamente, hecho incluso de mis antecesores porque yo al final estoy aquí pero fueron muchos años de trabajo de todos nuestros antepasados para poder llegar hasta aquí. Interesante, escuchamos sus palabras de que reiteran su compromiso de seguir siendo calidad de gente que progresa y tomando en cuenta esto, ¿cómo usted considera que en 2023 el país lo está terminando en materia de economía, turismo, inversión? Vamos bien, vamos bien como país, así mismo es, van creciendo todos esos sectores que tú acabas de decir y vamos bien como obviamente los gobiernos tienen retos importantes, los retos nunca se acaban, mejorar temas sociales, temas de seguridad, hay muchos temas que mejorar pero ya bueno, vamos a dejarles solo a los políticos, pero los sectores que nosotros estamos involucrados pues son sectores que van creciendo y la economía de nuestro país pues tiene un bonito futuro. Interesante, vemos que cada vez se acrecienta más la labor social de ustedes, tanto en San Pedro como en otras provincias, ¿cuál es el compromiso que ustedes tienen con la sostenibilidad y el medio ambiente? Mira, si tú si tú no estás en un ambiente bueno, si no ayudas a tu ambiente, no puede ser bueno, para ser bueno tú tienes que ayudar a que toda tu gente que está alrededor vaya bien contigo, porque si no, no vale la pena y es muy difícil. A la actividad se dieron cita, además de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, los principales líderes del sector industrial, empresarios y funcionarios de la República Dominicana, así como también embajadoras embajadoras y embajadores de distintos países acreditados en la República Dominicana. Esto es lo que tengo hasta el momento desde Santo Domingo. Retorno con ustedes a los estudios. Moisés González le informó. Moisés González, ahí estuvo. Señores, el cardiólogo Samuel Ramos afirma que ese uso de estimulantes sexuales por sí solo, dice él que no representa ningún peligro, sino más bien que lo que hace daño es la combinación de este tipo de sustancias con otras. Jorge Acevedo está con él, pero luego yo le voy a decir algo. Lamur, gracias. Buenas tardes. Seguimos compartiendo temas de salud con nuestros televidentes. En este momento me encuentro con el doctor Samuel Ramos, quien es cardiólogo, con quien vamos a abordar el tema de lo que son los efectos de lo que son los estimulantes sexuales en lo que es su impacto a nivel cardiovascular. Doctor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias por la oportunidad de hablar con tu público. Relacionado ya a lo que es el impacto de los estimulantes sexuales en lo que es el hombre, ya hemos visto muchos casos de hombres que luego de ingerir cierta cantidad de sustancia que tiene que ver con esto. Le da un paro cardíaco y muchas veces ha ocurrido. ¿Está relacionado a esto, que esto ocurra por medio de lo que es el consumo de estimulantes sexuales? Bueno, lo primero es que tendríamos que definir qué es lo que son los estimulantes sexuales. lo que más se consume que se relaciona son los que se usan para la disfunción eréctil. Son medicamentos que tienen una función de mejorar la circulación del órgano viril masculino. Entonces, eso realmente son medicamentos muy seguros. Los accidentes que pueden venir con relación a esto, incluso que pueden llevar hasta la muerte, están más relacionados con lo que acompaña a esto. O sea, la mayoría de personas lo acompañan con alcohol, lo acompañan con energizantes, lo acompañan incluso con drogas, tienen una condición de estrés que muchas veces, bueno, seguro que la mayoría de ocasiones que han ocurrido muerte no andan con su pareja formal, entonces eso causa un estrés y es un factor de riesgo muy importante para eventos cardiovasculares. Entonces, vamos a decir, una persona que llegó donde la mayoría de estos casos se dan en una cabaña, que ya tomó alcohol, que es de madrugada y toma un algo, un energizante, una bebida energizante muy alta en cafeína, un potente agente para la frecuencia cardíaca, entonces encima de eso tú no sabes si usa algún narcótico y toma medicamentos que no están digamos autorizados para él, porque no es un médico, no es el médico que le dice tómate esto 15 minutos antes de la relación sexual o tómate medicamentos todos los días, no, no, no es eso, es una persona que decide entrar de camino, entra a una farmacia, compra una o dos pastillas, la mayoría sin tener evaluación cardiovascular previa, entonces las situaciones de eventualidades se dan con esa mezcla de situaciones, incluyendo el estrés, el estrés que provoca una relación digamos irregular. ¿A qué tipo de paciente no se le recomienda el uso de estimulante sexual independientemente de su situación? Bueno, reitero otra vez, primero a lo que nos referimos probablemente es a los inhibidores de la fosfiditerasa, vamos a decirte un ejemplo sin ningún intención de hacer un anuncio, a una viagra, estos medicamentos tienen un efecto médico para lo que son indicados, si tú no lo necesitas, no lo debieras usar, ¿y quién es que lo necesita? El urólogo básicamente es el que hace la evaluación de la difusión eréctil, la mayoría de consumidores de estos productos no lo necesitan y eso es bueno que lo sepan, no lo necesitan, deben ir al urólogo, investigarse si tienen difusión eréctil y este especialista le hará entonces la indicación del medicamento, pero no son estimulantes sexuales, ellos mejoran la difusión eréctil, por lo tanto no tienen nada de estímulo sexual, el estímulo sexual es otra cosa que tiene que ver con la percepción de la realidad, entonces eso es otra cosa, esto sirve exclusivamente para la disfunción eréctil, entonces pacientes que pudieran tener algún riesgo, sobre todo si lo usan de marina incorrecta, pacientes que han tenido infartos, pacientes de alto riesgo cardiovascular, pero vuelvo y te digo, son medicamentos seguros si son indicados en el momento adecuado por el médico adecuado. Ya a muy temprana edad, ¿qué tipo de consecuencia podría causar el uso exagerado de este tipo de sustancias? Bueno, los efectos secundarios que son mucho dolor de cabeza, puede provocar efectos psicológicos que significa que cuando no lo estoy usando no voy a tener erección, ahí impacta, importante, pero realmente los medicamentos son seguros y fíjate que inicialmente no fueron diseñados para la difusión eréctil, fueron diseñados para la hipertensión pulmonar, que se vendieron bastante en la pandemia del COVID por la enfermedad pulmonar que provocaba hipertensión, hipertensión pulmonar, pero los jóvenes, la mayoría, estoy hablando de personas quizá de menos de 50 años, es muy difícil que tengan un grado de disfunción eréctil que mediten estos medicamentos. Bien, ahí hemos escuchado las interesantes informaciones del doctor Samuel Ramos acerca de los efectos que podrían causar los estimulantes sexuales ya en los hombres a raíz de estos últimos casos que han ocurrido en donde muchos le ha provocado la muerte, ya el doctor nos ha abordado que por la mezcla que por sí solo pocas veces representan lo que es peligro en este caso, la muerte. así que con esta información retorno contigo al estudio. Gracias Jorge Acevedo, muy buenas recomendaciones la del doctor Ramos y particularmente cuando dice si usted no lo necesita, no lo haga. ¿Tú sabes por qué? Porque es aquí que eso se genera. O sea, su rendimiento sexual es aquí primero. Si usted va bloqueado aunque tenga 20 años, no 60, 70, 80, si usted tiene 20 años, 30 años, mis pacientes, por ejemplo, en terapia sexual que tienen 45, 40, 38, vienen bloqueados y nada de nada, ni los medicamentos, ni esos estimulantes pueden con eso. Cuando usted se desconectó de aquí, entonces ahí sí, ya porque usted no está bloqueado, usted se desconectó y deja que las cosas fluyan y el pajarito vuela como una cosa increíble. Un águila se vuelve, no una golondrinita, no, un águila se vuelve, pero primero tiene que darle vuelo aquí adentro. felicidades para Fran Rodríguez, nuestro corresponsal en Mao, ¿qué es lo que está comiendo? ¿Eh? Ya está brindando, ¿qué es eso? Una pata de pollo contra Fran Rodríguez, allá en Mao, Padre Eterno, feliz cumpleaños y que se aproveche esa pata de pollo. Tiempo, tiempo de la pausa, 2.18, Padre Eterno. Vámonos. Ya regresamos después de la pausa. 2.24 ya, señores, y falleció a la edad privilegiada de 100 años el artífice de la política exterior de los Estados Unidos, Henry Kinseger, en su residencia allá en Connecticut. Jennifer Martínez, adelante. Falleció este miércoles a la edad de 100 años el artífice de la política exterior de Estados Unidos, Henry Kinseger, en su residencia en Connecticut. Nació como Heinz Alfred Kinseger en Baviera, Alemania, el 27 de mayo de 1923 en una familia de judíos alemanes y en plena descomposición de la experiencia socialista de la República de Weimar. Durante más de medio siglo fue el artífice de la política exterior de Estados Unidos a la que le imprimió su sello. Fue hijo de electo de la familia Rockefeller que fue la que le costeó su carrera universitaria en Harvard y la que supo rendir tributo. Fue bajo el influjo de Kinseger y Nelson Rockefeller que llegó a la vicepresidencia de Estados Unidos entre 1974 y 1977. Como secretaria de Estado hasta su llegada a ese cargo, fue asesor de seguridad nacional del gobierno de Richard Nixon. Concibió un mundo equilibrado pero en Estados Unidos como potencia regerente de ese equilibrio. Después de dejar la Casa Blanca fue hombre de consulta y decisión. Varios de los presidentes que siguieron a Nixon, en especial los de Bush, padre e hijo, lo buscaron como guía y hasta como consuelo. Bush hijo cuando Al-Qaeda abatió las torres gemelas de New York el 11 de septiembre de 2001. Todo lo hizo Henry Kinseger con el aura clandestina de un espía, la discreción reservada de un sacerdote y el silicio sosegado de un diplomático ávido y calculador. Su centenario los cumplió el pasado 27 de mayo donde estuvo coronado por un retiro discreto. Jennifer Martínez, Teleuniverso al Día. Bien, señores, de esta manera concluye Teleuniverso al Día. Les acompañó como siempre Juan Lamour. Recuérdelo, si usted lo vio aquí, júrelo. Es tarde, ya me voy, mi negrita me espera hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!